Hagamos nuestra peli de amor, donde yo lo llamo tú y yo Donde estemos solos los dos, contando un millón Hagamos nuestra peli de amor, donde yo lo llamo tú y yo Donde estemos solos los dos, contando un millón Tiene su cuerpo mi perdición, como le encanta mi corazón Es que mi droga mi adicción, cuando me besa me gusta la sensación Bueno y nada es su mirada la que me mata, eh Baby como tú no hay dos, es que no te he preparado pa' tanta elegancia Te quiero llevar siempre conmigo Es tu piquete, tu flow, lo que me tiene vivo Es tan natural como te lo explico Mi actriz favorita, yo conozco del pachillo Hagamos nuestra peli de amor, donde solo seamos tú y yo Donde estemos solos los dos, contando un millón Hagamos nuestra peli de amor, donde solo seamos tú y yo Donde estemos solos los dos, contando un millón Ey, 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 Brokies en los controles Nuestra peli, estamos en nuestra peli Es tan natural, como te lo explico Mi actriz favorita, yo con la jota al pachino Es tan natural, como te lo explico Mi actriz favorita, yo con la jota al pachino Música